...de delfines, luego deberán retirar los elementos que obstaculizan su paso por la cullera en su turno respectivamente. El regreso siempre es por el mismo camino para tocar la campana y dar pase al siguiente competidor. Solo el último combatiente deberá liberar los cubos que se encuentran dentro de la jaula, armar con ellos su escalera y sacar el último banderín para finalmente tocar la campana. Inician las mujeres, señor. Muy bien, comienzan entonces las mujeres, comienzan las mujeres a sus posiciones. Equipo verde, equipo rojo. Recuerden que el día de mañana tenemos una nueva eliminación. ¿Quién se irá? ¿De qué equipo se irá? Lo que sí sabemos es que dentro de un rato conoceremos a los cuatro sentenciados del equipo verde. Esto quedó pendiente el día de ayer y conoceremos obviamente en base al equipo que gana el día de hoy de dónde saldrán los otros sentenciados y cuántos serán. Porque mañana uno más abandona la competencia. Bueno, chicos, a sus posiciones. Mr. Pete, usted por favor, dé la cuenta. Vamos entonces. Hoy, al final de la jornada, vamos a conocer a ocho sentenciados. Así es que esta prueba puede definir mucho. Circuito en posta que arranca la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, combate! Arrancó el circuito en posta. Ya está Paloma Fiusa por el equipo rojo y Stephanie por el equipo verde. Inician ahora el retiro de los ladrillos. Estos pesados ladrillos. Es Paloma y Stephanie en una prueba durísima. La prueba más dura de la jornada. Ha iniciado Paloma, ha iniciado Stephanie. Aquí está Stephanie y Paloma con la bandera en su poder. Clava la campana Paloma y campana. Clavó la bandera Stephanie y campana. Va el turno, el turno ahora para Craig, el comandante Craig del equipo rojo. Y por el equipo verde va Israel, el todopoderoso. Vamos a ver, aquí está. El comandante está retirando los ladrillos. La ventaja es para el equipo rojo. Últimos ladrillos del comandante. Últimos ladrillos del todopoderoso. Ya se retira el comandante. Ya tiene la bandera en su poder. Inicia ahora el circuito del delfín. Va el comandante. Clava la bandera y campana. Para que salga Michelle. Ya va a salir recién el todopoderoso Israel. Ya está en el delfín. Una prueba decisiva. Vamos a conocer a los nuevos sentenciados. Al final de la jornada. Inicia su participación en el equipo verde. La mujer increíble Macarena. Michelle está retirando los ladrillos. Michelle. Ya está con el primer costal. El segundo, el tercero. Se igualó la competencia. Se igualó la competencia entre Michelle. Y la mujer increíble. Vamos a ver. Ya empieza a retirar los costales. La mujer increíble. Lo igualó la mujer increíble. Para el equipo verde. Últimos costales. Saca los dos últimos costales. La mujer increíble. Ya lo retira Macarena. Ya lo retira Michelle. Ya inician ahora. Ya tiene la bandera en su poder. La mujer increíble Macarena. Ya tiene la bandera en su poder Michelle. Ahora inician el circuito del Delfín. Increíblemente Macarena. Volvió el partido. Le va a dar la ventaja el equipo verde. Clava la bandera y campana. Para que salga a la perfección Jiménez. Y Michelle empezó a sentir el esfuerzo. Clava la bandera y campana. Para que salga el indestructible Mario Iribarren. Durísima prueba. Un punto clave que lo puede ganar el equipo verde. Se colocan los accesorios de seguridad. El indestructible Mario Iribarren. Ya está en la jaula Ernesto la perfección Jiménez. Ya termina con la puerta Mario Iribarren. Ingresa ahora la jaula. Ingresa al circuito de jaula. Ernesto la perfección Jiménez y Mario Iribarren. Competencia clave que va a decidir la suerte del equipo rojo y del equipo verde. Buscando nuevos sentenciados al final de la jornada. Ernesto cerca del final. Sufrió un golpe Mario Iribarren. Y Ernesto inicia el traslado de los cubos. La ventaja es absoluta para el equipo verde. Cuarto cubo. Quinto cubo ahora. Ernesto la perfección Jiménez. Cada vez más cerca del triunfo. Ya tiene la bandera en su poder y campana. Triunfo del equipo verde. Rebató la competencia Ernesto. Ernesto la perfección Jiménez. Parece que efectivamente el equipo verde quiere mandar la sentencia a integrantes del equipo rojo. Y quiere mantener en sus filas a dos. Dos intocales. Vamos a ver qué es lo que pasa porque el día todavía no termina. Mi querido jefe. Habibleины Dylan Velvino.